Música Abri los ojos y la vi, estaba linda como siempre Las primeras luces del día, la invitaban a cambiar Como el cielo sin la de ser, el centro de algún universo Enfermando a pocas ganas, reviviendo a multitudes que la aman Como yo que la aman, como yo que la extrañan Como yo que puedo irme lejos y llorar Como yo que la juzgan, como yo que la niegan Como yo que puedo irme lejos y llorar Abri los ojos y te vi, la gente no escucha tu canto No comprendí que algunas noches te morís de soledad Un arco de soledad, un arco de soledad Como yo que la extraño Como yo que puedo irme lejos y llorar Como yo que te juzgo Como yo que te niego Como yo que puedo irme lejos y llorar Como yo que puedo irme lejos y llorar Como yo que te juzgo Como yo como yo que te llego Como yo que te niego, como yo que puedo irme lejos y llorar Un blanco y negro fue los aires